La prueba de actitud académica es un requisito para ingresar a las universidades públicas. Este examen no necesita conocimientos teóricos previos, pero familiarizarse con los ítems de razonamiento verbal y matemático que presentan puede ayudar a los y las estudiantes a tener éxito y mayor tranquilidad para realizarla. Resolvamos la prueba de actitud académica es un nuevo libro, cuyo fin es ofrecer práctica y soluciones detalladas que faciliten la comprensión de ejercicios lógicos. El libro, el folleto de práctica para la PA, pretende colocar una información a las personas que desean ingresar a la Universidad Nacional y las personas que desean ingresar a la Universidad de Costa Rica, un folleto real con las características similares con las que se podría encontrar el día de la aplicación de la prueba. El texto se asemeja a la prueba de actitud académica y contiene, al igual que la misma, 85 preguntas, 50 pertenecen al razonamiento verbal y 35 al matemático. Cada pregunta contiene diferentes grados de complejidad. Cada uno de los ítems tiene un enunciado y se ofrece una explicación detallada de opción por opción. En el libro, lo que nosotros presentamos y que es diferente al folleto de práctica tradicional es que para cada una de las preguntas nosotros explicamos cómo se resuelve el ítem. En el folleto solamente van a encontrar las preguntas y la respuesta y en el libro van a poder encontrar cuáles son los procesos o las estrategias requeridas para elegir la opción correcta. La publicación se realizó con la ayuda de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y el programa de la prueba de actitud académica. Tiene un costo de 3,000 colones y puede adquirirse en la librería universitaria. La prueba de actitud académica comenzará a aplicarse a partir del 5 de septiembre. Si usted tiene dudas sobre alguno de los ejercicios, el programa de actitud académica ofrecerá también tutorías telefónicas del 13 al 14 de agosto, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, a los teléfonos 2511 5725 o 2511 4385. El único requisito es haber resuelto los ítems previamente.